Liga salvo, ganan ahora King Power Feliz, es mi primer año con este equipo Jugar con Floyd Siempre quise y nunca se nos había dado Y bueno, disfruto mucho Jugar con Vicey en la cancha Y con Kata también Así que se dio un equipo Buenísimo Los días, disfrutamos las prácticas Cada rato que nos juntábamos Estaba bueno y muy lindo tener esta organización atrás Fantástico, genial La de mami además La primera copa de mami Buenísimo Enhorabuena, gracias Liga, nos vemos